hola gente como están muy bien estamos haciendo un nuevo vídeo un nuevo tutorial para la ayuda de ustedes y para que les sirva bueno tenemos acá una máquina de gocer y vamos a ver cómo colocar el hilo como corresponde vamos a ver los cortamos acá cortamos acá giramos el hilo y qué pasó no hay nada y ustedes quieren saber cómo colocar el hilo como corresponde para que esta máquina cosa bien esta máquina es un modelo tank ahí está el modelo modelo 0 303 y la serie número tanto es de china y bueno el tutorial que lo voy a mostrar es para esta máquina pero tanto como ésta hay varios modelos que tienen el mismo la misma forma poner el hilo que les puede servir espero que sirva vamos a colocar el hilo primero colocamos el hilo para acá empezamos de atrás para adelante está empezamos por ahí espero que se vea después ahora vamos para la parte de acá para el tensor que se encuentra acá espero que lo vean bien también empezamos por el agujero de arriba salimos para afuera volvemos a entrar para adentro y ahora tiramos el hilo para arriba es sí sé que es un poco complicado volvemos sacar el hilo para arriba agarramos el tensor y ahora nos toca pasar por acá una vez que ya pasaron por la por el primer tensor ahora vamos por el segundo tensor que es esta ruedita entonces agarramos de ambos lados el hilo y lo pasamos por acá ahí se escucha el tink vamos por la ruedita abajo por el tensor de ahí ahora vamos por él por el acá que el acá se mueve se van a dar cuenta viste que se mueve bueno vamos por ahí bueno una vez que está ahí agarramos el gancho de acá subimos para arriba ahora van a ver que acá tenemos una oreja que esa oreja se maneja se maneja con el acá entonces más o menos ponemos en una posición que nos facilite la colocación ponemos ahí hay que un ganchito en el medio ya está volvemos por acá ahora ponemos en la oreja de estará vamos para la parte de abajo ponemos en otra oreja más ahora como es esto agarramos el agujero que está acá otro agujerito más y de ahí metemos al agujero de la aguja atentos con la aguja les voy a tirar un datazo esta es la aguja espero que sea bien si no lo ven pongan en la calidad del vídeo lo más alto que se pueda para su teléfono esta es la aguja vieron que acá tiene como una panza un orificio bueno la panza es donde está el agujero para que pase el hilo de lado a lado siempre que coloquen la aguja a la máquina de coser siempre la panza tiene que estar mirando para el lado derecho para porque si lo ponen así puede ser que no puedan coser bien por lo menos mi experiencia me enseñó a que la panza siempre vaya para allá otra cosa si ustedes colocaron bien el hilo tienen que tirar el hilo y no tiene que avanzar es muy importante que todos estos pasos estén bien colocados porque si no no va a coser no va a coser y si cose se va a enredar todo abajo y va a salir mal por eso es importante entonces tienen que fijarse de que quede tenso se van a dar cuenta tenso porque la aguja se mueve está tenso no deja no deja que el hilo avance fácilmente acá abajo a la bobina acá ahí va la bobina ahora van a ver cómo colocar la bobina como corresponde este la bobina siempre mirando para el lado derecho acá tiene una ranura el hilo que van a colocar ustedes que lo llenan siempre tiene que estar mirando para usted entonces agarramos acá colocamos la bobina como corresponde hacemos pasar por la ranura que está acá basamos el agujerito y tiene que quedar entre el agujero de acá y la ranura de acá vieron que el hilo no se va ni para allá y no se va para allá entonces esto esto lo colocamos nosotros estamos trabajando así ahora lo ponemos en esta posición que el agujero siempre que mirando para arriba para cómo está esto acá vamos a color lo vamos a colocar acá y ahora aquí está el agujero para arriba y ahora van a escuchar que va a hacer un clic ese clic corresponde que está bien colocado después para llenar la bobina es fácil agarramos sacamos el hilo de la aguja ya está levantamos acá tiene una palanquita y subió a la palanca para arriba una vez que está la palanca ya colocada lo que vamos a hacer es agarramos la punta del hilo agarramos una bobina y enredamos enredamos como para que la otra punta no se salga ahora lo que hacemos es colocar la bobina siempre el hilo mirando para vos colocamos acá en la ruedita que va la polea empujamos hasta el fondo hasta que vea clic una vez que dijo clic la pata de acá empujamos para atrás aplastamos el pie digamos de un lado a otro la taso esta técnica para llenar la bobina pueden usar para controlar el pedal se van despacito y van a ver cuando ven que ya llenó como vieron por sí solo se va a tirar para atrás y ya veo que la bobina está llena y está como corresponde vieron que cuando avanzaba ya estaba yendo de acá para allá era para que se llene de un lado y del otro y no se llene de un lado solo bueno gente espero que les haya gustado comenten que les pareció y si tiene alguna duda de esta máquina de coser la verdad es muy fiel y aguanta un montón y bien cose de las gruesas espero que les haya gustado comenten no se olviden de suscribirse es muy importante que puedan apoyar al canal y nos estamos viendo el próximo video espero que se encuentren muy bien nos estamos viendo gente chau